Historias de la Ouija Julio César Miranda un adolescente deportista y buen estudiante, jugó con su amiga un día a la Ouija, y al parecer la sesión terminó mal porque ambos se sintieron poseídos por parte de un ente. Luego de la sesión, la amiga pronunciaba la palabra Belsebú diciendo que era su padre y que debía obedecerle. Los actos de ambos fueron a partir de ahí, sumamente extraños pues salían desnudos a la calle y hacían sus deposiciones frente a la gente como perros. Un día el chico le dijo a su madre, que Satanás le había dicho que debía asesinarla a ella y a su hermana. A continuación comenzó a hacer movimientos bruscos, y en uno de esos movimientos tomó un cuchillo y el mismo se autolesionó en el estómago. A pesar de ser atendido en el hospital, falleció de regreso a su casa. Su amiga también partícipe de la sesión. Recibió tratamiento psiquiátrico.